No se ve el huevo, voy a quedarse. Es de Sillao. Es de Sillao. Y el de acá. Este es agua, pero es agua. ¿Está con agua? Creo que es agua. Minagre, Minagre. No es de Minagre. La Policía Nacional de Perú ha dado un lloro a golpe en el mercado negro de la salud. Hemos logrado incautar más de 250 cajas de Sillao y vinagre en condiciones totalmente insalubres. Patético lo que va a los mercados de la gran ciudad de Lima. Nadie se salva. En menos de un mes se han incautado miles de productos falsos y de mala calidad. Esta vez, la Policía Nacional del Perú, junto a la Dirección de Seguridad del Estado y la Dirección de Investigación de Delitos contra el Estado, realizaron un operativo donde encontraron vinagre y sillao en notable estado de insalubridad. Hemos intervenido en la avenida Guaruchirí, Asociación La Encalada y Salinas en el Agustino, en la provincia de las Praderas. Una casa común y corriente donde se dedicaban al llenado artesanal de estos frascos conteniendo vinagre blanco y sillao. Efectivamente, es una marca que sí tiene registro sanitario. Sin embargo, el lugar no es el adecuado donde se debería hacer el envasado, el sellado, rotulado de este producto que llega a la canasta familiar, que llega a los restaurantes de la Gran Lima. En una casa de dos pisos ubicada en la avenida Guaruchirí, Asociación Encalada y Salinas, en el distrito de El Agustino, encontraron productos como vinagre y sillao de las marcas El Parrillón y El Chinito. Agentes especializados del Departamento de Salud Pública lograron incautar cerca de 200 cajas y 2.400 envases. Totalmente insalubres, una casa común y corriente, los grifos de los inodoros y de los baños totalmente oxidados. Así que hemos hecho una gran intervención en favor de la salud pública y, como le digo, hemos encontrado acá 2.400 envases conteniendo este sillao y este vinagre blanco. El agua sube al tanque y de ahí con la manguera se jala y se mete para acá. ¿Cómo preparas tu sillao de vinagre? ¿Cuántos de insumos? A mí insumos son un pez de caramelina. ¿Dónde está el pez de caramelina? Acá. ¿Qué hotelita? Ahí está. La vaina es para uso de mi piso. Estos productos se elaboraban de manera clandestina para luego ser comercializados en el gran mercado mayorista de Lima, en el distrito de Santa Anita. En mercados aledaños y para consumo directo. Realmente estamos investigando, hemos más o menos indagado de que es un familiar que abusa de la confianza del propietario de la marca y, bueno, como le digo, hace esta producción de manera insalubre y sin garantías. Eso es lo que estamos persiguiendo. Ceñitos, por favor, ahora más que nunca estén atentas a estas recomendaciones para evitar caer en manos de gente inescrupulosa que intenta vender lo que sea con tal de ganar un par de monedas. La botella está alrededor de 4, 4.50, son 2.400 botellas de este producto que, como le digo, no cuenta con registro sanitario, no está el rotulado. Usted es el ama de casa, fácilmente podría indagar cuando acá le falta, por ejemplo, un rotulado más, que es la fecha de elaboración, el fecha de vencimiento, inclusive en las tapas también tiene la marca del vencimiento. Sin embargo, este producto no tiene una presentación completa y, bueno, pues llega a la canasta familiar de manera, pues, totalmente barata y lo barato al final sale caro en llevar un producto bueno a su hogar. Tiene que, pues, indagar sobre el registro sanitario, indagar sobre la fecha de vencimiento. Ahora, el mal comerciante de los restaurantes de repente podría llevar este producto barato. Sin embargo, pues, cuando uno tiene un negocio y quiere, pues, trabajar con hidalguía, con honestidad, tiene que, pues, ofrecer un producto de calidad y que sus comensales se vayan contentos y no con problemas estomacales.